Hola, antes que nada quiero agradecer a María Martínez y Gabriel Ramos por haberme invitado a hacer este video para Lógica MX, en el que hablaré sobre Ada Lobleis. Mi nombre es Nancy Abigail Núñez Hernández. Estudié filosofía en la FESACATLAN, que es una especie de campus de la Universidad Nacional Autónoma de México y está ubicado en el Estado de México. Estudié la maestría en filosofía de la ciencia en la UNAM en Ciudad Universitaria, un máster en filosofía, ciencia y valores en la Universidad del País Vasco y el doctorado en filosofía en la UNAM. He trabajado como investigadora postdoctoral en la Universidad de Tudín, en la Universidad de Maramburdo, en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM y en el Instituto de Ciencia de la Academia de Ciencias de la República Checa. He trabajado como docente en el Colegio de Ciencias de Humanidades, OCH, en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Panamericana y actualmente en la FESACATLAN. Algunas de las áreas de la filosofía que más me interesan son la epistemología, la filosofía de la lógica y la filosofía de las ciencias cognitivas. Dentro de la epistemología y la filosofía de la lógica, me interesan cuestiones epistémicas relacionadas con el razonamiento deductivo y dentro de la filosofía de las ciencias cognitivas, me interesan cuestiones relacionadas con ciencia de la computación, inteligencia artificial y recientemente he trabajado en el concepto de plausibilidad en lingüística y ciencias cognitivas. En este video hablaré de Ada Lovelace, a quien se ha luchado por reivindicar como la primera persona en plantear la idea del cómputo universal. Lovelace nació el 10 de diciembre de 1815 en Londres. Su madre, Anne Isabel Milbanki, fue matemática e insistió en que Ada tuviese una educación matemática desde temprana edad. Aunque su padre fue el poeta Lord Byron, Ada tuvo poco contacto con él porque Lord Byron y su madre se separaron poco después del nacimiento de Ada. Y Lord Byron murió cuando Ada Lovelace tenía 8 años de edad. En 1833, Somerville le presentó a Charles Babbage, pero no fue sino hasta 1839 que comenzaron a trabajar juntos en el proyecto de la máquina analítica. Hoy en día diríamos que la máquina analítica es una computadora programable con un motor de vapor controlada mediante tarjetas perforadas. Babbage buscaba que esta máquina llevase a cabo cualquier tipo de cálculo. Aunque la máquina analítica nunca se construyó por completo, Babbage presentó el modelo en Italia. En la audiencia se encontraba un ingeniero automático llamado Luigi Menabrea, quien publicó un artículo en francés de unas 20 páginas exponiendo el funcionamiento de la máquina de acuerdo con lo que en aquel entonces explicó Babbage. Este artículo no solo fue traducido por Ada Lovelace al inglés, sino que además fue sustancialmente con 40 páginas en las que Lovelace ofrece su propia explicación de la máquina analítica. A pesar de que dentro de esas páginas encontramos las contribuciones más importantes de Ada Lovelace a las ciencias de la computación, en la publicación ella solo firmó con sus iniciales. En el artículo donde explica el funcionamiento de la máquina analítica, Lovelace presenta la idea del cómputo universal, que actualmente entendemos en términos de máquinas de Turing universales. Antes de emprender el proyecto de la máquina analítica, Babbage trabajó en la máquina diferencial, cuyo objetivo específico era calcular funciones polinomiales. Pero si uno quisiera hacer otros tipos de cómputos, necesitaría otras máquinas o computadoras. Sin embargo, hoy día sabemos que ese no es el caso, porque podemos hacer computadoras de propósito general programadas para llevar a cabo cualquier cómputo. Si bien la máquina analítica habría sido este tipo de máquina, la investigación de Stiefel Wolfram indica que Babbage no pensó su máquina en su término, sino como una máquina que produjese tablas matemáticas de manera eficiente. Fue Ada Lovelace quien al explicar claramente lo que hacía la máquina, logró articular la idea de una computadora de propósito general, la cual ha sido fundamental en el desarrollo de la ciencia de la computación. En los años 30 del siglo pasado, Emil Post, Alonso Church y Alan Turing ofrecieron diversos modelos formales de esta idea, siendo la máquina de Turing el que más se ha popularizado. Explicar los detalles de una máquina de Turing es una labor complicada, pero a grandes rasgos, es un modelo abstracto de un procedimiento mecánico capaz de dar una respuesta a un problema de decisión en un número finito de paso. A este tipo de procedimiento mecánico también se le conoce como algoritmo. Precisamente, Turing llegó a la formulación de su modelo de algoritmo tras estudiar los problemas de incompletud de Goethe y el problema de la detención de Hilbert. Se pregunta por la existencia de un algoritmo que tome como entrada una oración de lógica de primer orden y responda si es verdadera en cualquier estructura. En otras palabras, la pregunta de Hilbert es si existe un procedimiento mecánico o algoritmo para saber si un teorema es una consecuencia lógica de los axiomas aceptados. Turing demostró que el problema de la detención para máquinas de Turing es algorítmicamente indecidible. Es decir, no existe un algoritmo que permita saber si un teorema es una consecuencia lógica de los axiomas aceptados. Por ello, Turing, al igual que Alonso Church, concluyó que el problema de la detención de Hilbert no tiene solución. Si bien Ada Lovelace no trabajó en el problema de la detención de Hilbert por obvias razones históricas, es encomiable que de manera independiente haya articulado la idea de una máquina de Turing universal. Por si fuera poco, en la nota G del artículo mencionado antes, Ada Lovelace proporcionó una secuencia de instrucciones de un código que ejecutaría en la máquina analítica para computar los números de Bernoulli. En dicha nota, Lovelace ofrece una explicación detallada de cómo varios números involucrados en el cómputo de los números de Bernoulli son procesados de acuerdo con instrucciones precisas de las tarjetas perforadas. El proceso es ilustrado usando una tabla cuyas columnas representan los valores de los datos, las variables y los resultados intermedios que la máquina obtiene en cada etapa del cómputo. Muchos han considerado que con ello Lovelace elaboró el primer programa de computadora. Finalmente, María y Gabriel me han pedido que en este video comparta alguna sugerencia para hacer que la academia sea más inclusiva. De momento, no tengo ninguna sugerencia, pero creo que una manera de lograr que la academia sea más inclusiva es a través de proyectos como Logica MX, que abiertamente buscan alcanzar este objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!